bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este canal espero que te encuentres excelentemente bien en el día de hoy te voy a platicar sobre la telenovela nadie como tú en esta telenovela podremos ver cómo salvador toma la iniciativa de quedarse a apoyar a la familia y al negocio que todos tienen y todos contribuyen entre sí en esta telenovela salvador toma la iniciativa de quedarse y esto le interfiere en todas las cosas que quiere hacer en la ciudad mientras tanto romina trata de convencerlo de que él no pertenece a ese pueblo y que mejor se larguen a donde ellos y pertenecen y donde son aceptados salvador se crió en estas tierras y para él no es nada raro trabajar en ellas de paso está súper emocionado porque tiene un nuevo rol y porque está defendiendo prácticamente sus creencias su cultura y su gran crianza que sus padres le dieron salvador rompe con romina luego de encontrarla a ella al lado de tristán tristán es el apuesto trabajador el cual la enamora con sus grandes hechizos y atributos teresa deja de insistir en cierta parte y crea que su esposo raimundo podría acabar con su vida josé maría en un momento le dijo que si ella se encontraba en peligro que lo buscara sin importar las consecuencias que esto podría traer asimismo teresa salvará teresa buscará josé maría por cielo mar y tierra hasta poder contactarse con él le enviará cientos de mensajes hasta que él pueda responderle mientras tanto vemos como salvador confiesa sus sentimientos quiere dejar de reprimirlos y cuando ve que su comprometida lo está engañando con uno de los trabajadores aquí es donde él decide por fin darle un término a su relación o sea increíble entonces vemos como salvador confiesa sus sentimientos hacia jimena pero hay que ver si jimena también tiene sentimientos encontrados igual que él que opinas de esto comenta me suscríbete y por supuesto nos veremos en otro vídeo